Hola chicos y chicas, nuevo vídeo. Os voy a hablar de un aparatito que me está resultando muy práctico en mi día a día, me hace más fácil la vida y me ahorra tiempo mucho, me encanta, ¿vale? Se trata del depilador por luz pulsada de Philly, el Lumea. El mío es Lumea Advanced, ¿vale? Está también el Lumea Prestige, no sé exactamente qué diferencia habrá. Este yo lo tenía fichado y me lo trajeron los Reyes Magos y desde que me lo trajeron pues no he parado de usarlo. No sé si os he contado en vídeos anteriores, yo ya hace años había hecho sesiones de depilación por láser en distintos centros. Empecé primero con la luz pulsada, luego Alejandrita o algo así, no me acuerdo. Yo he pasado ya por varios sitios. Me he hecho láser en prácticamente todo el cuerpo, incluido el rostro, pero claro, si lo habéis hecho me entenderéis. Aparte de dejar una pasta a lo largo de los años, siempre queda algún resto, ¿vale? Que no termina de irse o algunos pelillos que son más rebeldes y al cabo de los años vuelven a aparecer. Entonces yo esto lo quería mucho para, digamos, hacerme el repaso en casa sin tener que volver a hacer el desembolso en ningún centro. Y también con el tema de la pandemia y demás no me apetecía ir a ningún centro ni nada. Total, que se alinearon los astros y los Reyes Magos me aparecieron con este. Luego también tenía previsto, mi hija ya va a cumplir 14 años, está en plena evolución, digo, pues cuando yo ya más o menos me vaya a controlar lo mío, también me va a servir, aunque ya no lo tenga yo que usar tan a menudo, para hacérselo a ella y que empiece también ya un poquito a rebajarlo. Os voy a enseñar todo lo que viene, ¿vale? Os explico un poco cómo lo hago yo, cómo funciona, las cosas que yo pensaba y luego son y las que no sigo también. Y ahora os enseño también que hay una aplicación del móvil, bueno, ahora os explico que me voy enrollando. Esta es la caja, dependiendo, este viene de Amazon, ¿vale? Dependiendo del momento, rondan entre los 300 y pico hasta los 200 y poco. Ayer, por ejemplo, estaba a 208, lo acabo de mirar y lo han subido ahora a 359. A 208 ha estado 3 o 4 días, avisé el otro día por aquí, aunque no había vídeo. Baratísimo, ¿vale? Porque cuando a mí me lo trajeron los Reyes Magos creo que es cuando estaba a 300 y pico. Es que son 130 o 140 euros menos y es un buen pellizco. Esta es la caja, ¿vale? La caja es bastante grandecita. El mío viene con tres cabezales, que esa es una de las cosas que yo al principio decía, bueno, a mí me da igual lo de los cabezales, si traes uno pues uso uno en todo el cuerpo, vamos. Pero ya con el uso he comprendido que no. Que lo del tema de los cabezales tiene su ciencia y es importante tener los tres. Vale, la caja, como veis, Philly, Patatín, Patatán, Lumea, Prestige, la máquina. Cuando lo abrimos, lo encontramos. Trae una bolsita de tela para guardarlo. Que la bolsita de tela tiene también aquí como un doble fondo más chiquito. Ahí, no sé si lo veis, para meter los cabezales y tenerlo aquí guardadito. Pero, como es un aparato que es caro y demás, yo he preferido dejarlo en su caja que lo veo. Lo veo más resguardado por si hay algún golpe o lo que sea. Aquí, no, no lo veo. Entonces, yo lo guardo en su caja y cuando toca lo saco, lo limpio y lo vuelvo a guardar. Dentro, a ver. Vale, ahí viene el aparato y los dos cabezales. El aparato, este de aquí, lleva ahora mismo puesto el cabezal básico, digamos, el de cuerpo. Luego, por aquí arriba lo que tiene son agujeritos para que respiren. De hecho, cuando se enciende, se nota que va expulsando aire. Aquí lleva el botón de encendido y las cinco intensidades a las que los podemos poner. Que ahora os lo explico cómo saber cuál es la nuestra. Y la parte de aquí, lo que tiene es el pulsador. Vale, cada vez que pulsamos, él dispara. No dispara automáticamente. El cabezal es muy cómodo, muy fácil de quitar. Simplemente tira y ya lo has quitado. Como veis, el cabezal lleva aquí como una especie de chip. La ventanita, que aquí no lleva cristal ni nada. Y el cristal va en esta parte. Este es el que emite, digamos, las pulsaciones de la luz. Las pulsaciones son en color rojo. Aquí no pone nada de que haya que ponerse gafas protectoras ni nada para usarlo. Yo lo que hago, cuando voy a disparar, ¿no? Imaginaos que voy a disparar, ¿no? Y aquí estoy viendo. Pues lo que hago es que pongo la mano aquí. Disparo y la ráfaga de luz no la veo, ¿vale? Veo a lo mejor un poquito de... Así alrededor, pero lo fuerte de la luz no la veo. Entonces yo voy siempre así con mi mano. Pum, 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 pum. Y voy tapando, ¿vale? Aquí, por ejemplo, aquí no puedo tapar. Cuando me lo paso por la fila, pues hago así y no miro. Bueno, me las voy higieneando, ¿vale? El primer día, ¿verdad? Que estaba ahí más nerviosilla, dolerado, no sé qué. Pero qué va, que no duele ni nada. Es muy rápido de hacer, es muy cómodo, ¿vale? Voy a seguir que ya me voy, me voy, me voy. Este, como veis, es el de cuerpo, que es más anchito. Luego tenemos el de la línea del bikini, que es más estrechito. También lleva su chip este y lo que se hace es que se cambia uno por otro. Y es importante, sí, es importante, porque, por ejemplo, esto, que no lo he dicho antes, aquí lleva también una luz. Hasta que esta luz no se pone blanca, digamos, no está en posición correcta para que dispare, ¿vale? Hay zonas, por ejemplo, la línea del bikini, en la que, digamos, la carne es más estrechita o es más curva o lo que sea y no consigue la posición buena para que esto se te encienda. Pero, sin embargo, si le pones su cabezal adecuado, es muchísimo más fácil llegar a la posición y que se encienda sobre la marcha, ¿vale? Yo normalmente te la vas poniendo y se va encendiendo, pero es verdad que en zonas así más pequeñitas, para que pille y se encienda, como no sea con el cabezal adecuado, no va tan tan bien. Este es de la zona del bikini, yo lo uso en la zona del bikini, lo uso también para la sila. Y luego el tercero, que es el facial, que es más chiquito todavía y, ¿veis? Viene como rojo por dentro. Yo creo que este lo que hace es que sea un poquito menos potente porque la cara es más delicadilla, también lleva su microchip, ¿vale? Y llevan aquí cada uno su dibujito, a ver si ahí lleva una cara, en el otro lado nos dibuja el bikini y este no tiene nada dibujado porque es el original, ¿vale? Lo podéis comprar, ya os digo, también sin los cabezales, pero por la diferencia de precio y ya que se hace la inversión, yo creo que lo suyo es directamente ir a por el completo, que es más seguro y nos va a dar mejor resultado ya que hemos invertido que lo hagamos bien. Luego se quita la tapa de aquí, lleva por detrás más cosas, lo que lleva son las instrucciones y el cable. El cable también, me han preguntado ya varias veces si es a batería, no es a batería. Lleva aquí el agujerito para enchufarlo y tiene que estar conectado a la corriente eléctrica todo el rato, si no, no funciona. El cable es bastante largo, no hay problema, tampoco es muy aparatoso tener el cable por medio, yo ya me he acostumbrado y voy ahí llevándolo bastante bien y la verdad que no me da problema. Entonces, ahora lo voy a encender para que lo veáis, no voy a disparar, ¿eh? No disparo. Quería contar también, muchas preguntas, ¿sirve para el pelo rubio? ¿Qué intensidad me cojo? ¿Qué zona? Trae una aplicación que te la puedes descargar, es gratuita, ¿vale? Que se llama Phyllis Lumea, a ver dónde la tengo aquí. Ahí la veis, en la que la primera vez te hace como unas preguntas, te hace como un cuestionario para ver qué tipo de intensidad, qué tipo de piel tienes y demás. Y luego ya tú le vas diciendo qué zona es la que te quiere hacer, porque lógicamente a lo mejor no te apetece hacerte ese día todas las zonas, o a lo mejor te las quiere hacer todas, o a lo mejor yo, por ejemplo, los brazos no me los estoy haciendo todavía, pero lo voy a hacer también. Entonces, te va haciendo como tu cuestionario y demás. Te pasa la primera sesión, te pregunta qué tal ha ido, si has sentido, yo no sé qué, te lo pregunta todo. Y luego ya él solo se encarga de darte, digamos, la siguiente cita. Aparte, activa las notificaciones y te lo recuerda, ¿vale? Te lo recuerda, tienes, una vez que te lo recuerda, hay un margen de 3-4 días, porque calcula también el ciclo del pelo, para hacértelo. Que se te olvida, no pasa nada, lo voy a hacer un poco más adelante, o como a mí, que yo muchas veces me lo hago y se me olvida apuntarlo ahí, pues luego digo, uy, qué día fue, y lo vuelvo a apuntar. Te pregunta, en la cara, donde tú te lo hayas hecho, pues te va preguntando, ¿vale? Entonces, esto va llevando un control. Creo que son las 3 o 4 primeras veces. Son más seguidas, lo va calculando solo, y luego ya lo que te hace es como un recordatorio, y ya te va, yo estoy ya en el punto ese, que voy expandiendo, expandiendo las veces que me lo tengo que hacer. Yo ya de todos modos, lo que hice en enero, ¿vale? Me quité todo el vello, lo que hice fue afeitarme, porque es lo que se recomienda, empecé a hacerlo, y ya no me he vuelto a afeitar más. Ya lo único que hago, porque claro, las piernas que me salen, cuatro pelillos locos, donde veo el pelo, a donde estoy dando ahora. ¿Vale? Me lo estoy pasando también, por aquí, por el mentón, por aquí, por aquí que tengo también pelillo, me estoy pasando, ahí no se debe, porque pone que de la nariz así arriba, ¿no? Pero es aquí así muy cerquita, no me lo estoy haciendo, en la sila, y luego ya cuando pase el verano, yo creo que me voy a lanzar también con los brazos, tengo un montón de pelo. En mí, se nota muchísimo, porque tenía poco pelo, pero sí en mi hija, ¿vale? Que... Un osito, ¿vale? A las dos primeras veces, ya se le ha notado también un montón, de hecho, al principio no quería, porque no tiene paciencia, y ya se está quieta, porque está viendo que merece mucho más la pena aguantarse un ratillo, que le haga eso, que estar como estaba con las bandas de cera. Con respecto al dolor, ¿vale? Que también me vais a preguntar, ¿no duele? Lo que sí, conforme pasa el rato, depende, yo es que soy un poco bruta, y me hago el mismo día, y seguido las piernas, me lo hago todo, entonces sí, esto se va calentando. Hay dos maneras de usarlo, ¿no? Podemos, dispara, levanta, dispara, levanta, o dispara, 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 dispara. Esto me lo explicó mi amiga Eva, que, y tiene toda la lógica, si dispara y levanta, dispara y levanta, va entrando por ahí aire, y no se recalienta tanto. Porque hay veces que se pone muy caliente, y a mí, por ejemplo, en la zona de los muslos, en las piernas por abajo, no, pero conforme voy subiendo los muslos, del calor, no es que me duela, pero sí que noto ahí como que, está bastante calentito, ¿vale? Y hay veces que, hay que aguantarlo un poco, pero no es dolor, es más bien calor. Luego también, si hay algún pelillo, por ahí, por esa zona, es que esa es mi zona más sensible, yo luego, lo mismo, me lo hago en la pierna abajo, me lo hago en la fila, o demás, y nada, no siento nada de nada, pero en la zona del muslo, sí que noto, como haya algún pelillo que no me lo haya quitado, que ya os digo, que no me los quito, para tenerlos localizados, y luego, y pega el chispazo, ahí me pega así como un chispacillo, pero no es tampoco un dolor súper intenso, ya eso, dependerá también de cada persona, ¿no? Mi hija, por ejemplo, en la parte del muslo, cuando se recalienta, no aguanta el calor, entonces, o bien, la tengo que dejar un rato, que se enfríe, y vuelvo a empezar, o me paso a otra zona, y luego vuelvo, y le voy así, uno por aquí, otro por allí, y le voy a ir intercalando, pero dolor en sí, dolor, no, simplemente que se recalienta, otra cosa que también puede pasar, es que si se recalienta mucho, ella misma, digamos, tendrá como un termostato, o algo, que, empiezan los números, pero a iluminarse, así como en secuencia, y no funciona, hasta que no se enfría, ahí, ya la desenchufo, la dejo un minutito, así, tampoco tarda mucho, y luego la vuelvo a encender, y vuelve a estar operativa, también os digo, que yo me lo hago todo seguido, todo de corrido, y es normal también, que se recaliente, yo creo que ya lo he dicho todo, os voy a enseñar, vale, la voy a encender, bueno, la voy a enchufar, tengo que apagar un foco, como he dicho, vale, se enciende aquí, oye el sonidillo, veis, ahora está en la posición 1, y ya si quieres, va pulsando aquí, hasta las 5, y ahí está, el tema de, veis esto, cuando, veis como se enciende, ahí ya podría disparar, si, por ejemplo, veis, aquí, aquí, aquí ya veis, cuesta, hay que, veis, hay que pillarle el punto, para que, el tema está en que, si no ha apoyado esto, sobre una superficie, no está preparado, para disparar, vale, como veis, no hace tampoco, mucho ruido, va soltando por aquí, su airecillo y demás, y así es como, como funciona, para apagarla, lo he expulsado, y ya está, así que, yo creo que no me he dejado, nada atrás, de todos modos, si, seguro que alguna pregunta, se ocurre, me lo dejáis aquí, en comentarios, yo personalmente, ah, sí, se me olvidó una cosa, muy importante, muy importante, no hay ternas, vale, tiene, es que no me acuerdo, cuántos disparos es, y cuando llegan a esos disparos, pues ya está, se acabó, es como un cartucho, ¿no?, tiene tropecientas balas, y cuando se acaban las balas, pues ya no sirve para nada, es que no me acuerdo cuántos disparos eran, pero bueno, lo busco, lo pongo por aquí, a ver, 250.000, 250.000 pulsaciones, ¿vale?, es que, mmm, son dos años de garantía también lo que tiene, y claro, si, si tú ya has agotado las 250.000 pulsaciones, de igual que te quede garantía, ya se ha acabado, aún así, aunque sean 250.000 pulsaciones, que se da para muchísimo, yo creo que, mmm, a mí, en mi opinión, me merece más la pena, que ir a un centro, que, eh, una o dos sesiones, ya he amortizado lo que cuesta la maquinilla, y, también, eh, el tiempo que invierto en el desplazamiento, ¿vale?, porque yo, por ejemplo, vivo a, a 20, 25 minutos de ir para allá, luego 20, 25 minutos para acá, luego tienes que esperar allí, mínimo una horilla se me va, más el tiempo que me lo estén haciendo y demás, y yo cojo esto, y en 20 minutos o así, lo tengo ya todo listo, así que, ya está, uy, me he quedado, me he quedado ya, uff, que, eso, que yo, personalmente, lo recomiendo muchísimo, tanto si, eso, si queréis un repaso, si queréis empezar de cero, si tenéis adolescente en la casa, si tenéis al marido que es un osito, también, mmm, cualquier, cualquiera de las situaciones puede ser bastante viable, así que nada, que espero que os haya resultado un vídeo interesante, que os haya gustado, y nos vemos en el próximo, besito. y nos vemos en el próximo, 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 Gracias.